Música Ese es el cantimblas del Parque Libertad, sabor Música 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 Cantimblas del Parque Libertad, sabor Música 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 Salón, se toma ya hay una de las partes de Puerto Rico. ¡Eso! ¡Eso no para estos tíos! ¡Salón! ¡Fúimo! ¡Siempre en un cantón, en un valle, en un pueblo, en una loca! ¡Sabor, sabor! ¡Vámonos! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡No tenés miedo, hijo! ¡Véjate! ¡Váila! ¡Váilele! ¡Váilele! ¡Alelele Lemcho! ¡Alelele, Lemcho, que haya! ¡Bárbara, mami! ¡Bárbara! ¡Vámonos! ¡Bárbara, mami! ¡Bárbara, mami! ¡Bárbara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A deswear! ¡Bárbara, mami! ¡Bárbara! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!